Según el informe revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la tasa de desempleo de MITU para el año 2012 fue del 6,3% y la de ocupación del 46,8%. Cabe señalar que las ramas de actividad que concentraron el mayor número de ocupados en el año 2012 en esta ciudad fueron servicios comunales, sociales y personales, comercio, restaurantes y hoteles y otras ramas. Respecto a la posición ocupacional, tenemos trabajador por cuenta propia, 46,9%, obrero y empleado particular 20,9%, otros 32,2%. ¡Gracias!